Subieron más, espera. Acá, es Silvi. A ver, es Silvi. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No sé qué habías hablado. No voy a ganarlo. La carita. Se asustó. Se asustó. oh no oh no oh no oh no what the fuck oh my god what the fuck this is what you guys were talking about what no that's not right what's wrong oh my god what what oh no no fue muy natural fue muy natural la mirada la mirada la mirada la mirada la mirada es increíble como que dice ¿qué es eso? what the fuck pobrecita what the fuck pobrecita ay no y estaba conviviendo tranquilamente ya no sé su cara a la cara ay bro qué buen troleo te lo juro qué buen clip qué buen clip si te carajo bye 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 ay qué buen clip de verdad pensé que iba a ser como más normal o sea salió muy bien quiero que Daring vea ese clip se va a cagar de risa cuando su chat se va a cagar de risa y él también porque pues él ay no bueno eh muchachos me me voy me voy me voy me voy descansen chicos espero que les haya gustado el stream nos vemos otro día eh bueno mañana porque mañana es día normal así que sí yo sí hay que estar eh gracias Kairly por los tres y y y y y y y y y